Tengo 34 años, eso se agradece, porque sabes que la vida no te pertenece De corazón le doy gracias al potente por verme crecer, dejándome viola, tranquilo, envejecer La escuela básica, la enseñanza media, es parte de una etapa cumplida La niñez, la adolescencia, llegar a la madurez, es darle gracias a la vida, pero entiéndelo en vida Cerebro en tinta conoció otro camino, cuando conformé mi propia familia Mi mujer JF y la Marti son mi mayor alegría, por ello sigo trabajando, luchando día tras día Agradecido del esfuerzo de mi madre, de mi padre, por darme un hermano de sangre Por entregarme valores que hasta el día de hoy, me tienen donde estoy, orgulloso a donde voy Esto se consigue trabajando, luchando, madrugando, encarando sin miedo al destino Sigo caminando, estrechando mis manos, saludando a mis hermanos, orgulloso de ver que están rapeando en todos lados Estamos bien parados, seguimos trabajando, puliendo los escenarios Lamentable por ustedes, no conozco los frenos, años han pasado y sigo cosechando logros Manteniendo la manada como furia de lobos, no tengo nada que esconder, me lancé por los tubos La movida es diferente, la unión se apoderó, ciudad de buenos escritores Gracias auditores, se respeta al cantante, séptima región, se pone más interesante La cuna del hip hop no para, se apoderó como el calor en el desierto del Sahara Estoy entrenando sin límites, para ser parte del nivel que se dispara en esta atmósfera Esto se consigue trabajando, luchando, madrugando, encarando sin miedo al destino Esto se consigue trabajando, luchando, madrugando, encarando sin miedo al destino Esto se consigue trabajando, luchando, encarando sin miedo al destino